En esta misma mesa anunciamos hace ya unos meses que estábamos en un proceso de trabajo, búsqueda local y desarrollo del proyecto para instalar este centro educativo. También agradecer al director Areso que siempre nos ha acompañado, a Augusto Sousa que ha permitido avanzar y negociar con los recursos a nuestro equipo. También agradecer a la responsable del área, Luisa Fernández que está aquí, a la coordinadora del programa, Isabel Alende, que han estado ya en más de una oportunidad visitando el local, a nuestro equipo de arquitectos, porque el Ministerio de Educación y Cultura es bueno anunciarlo, va a ser una inversión edilicia en este local que ha conseguido la Intendencia Departamental de 8 millones de pesos. Es una inversión grande, es una inversión importante, es una inversión que hace el Ministerio en confianza con la Intendencia Departamental que nos ha solicitado traer más propuestas educativas. Propuestas educativas y en particular vale la pena destacar, como en aquel momento lo hicimos en la conferencia de prensa en este mismo lugar. Este es un programa educativo que apunta a jóvenes de 14 a 20 años que se han desvinculado del sistema educativo y que de esta forma, de una manera, a nuestro entender, más actualizada y más adaptada a jóvenes que quizá no se sintieron atraídos, no se sintieron parte de secundario, de UTU, de esta forma los podemos volver a involucrar. Aparte los podemos volver a involucrar con una mirada local, porque la Intendencia participa de este proceso, porque esto solamente es posible en convenios con la Intendencia. La Intendencia, en este caso, consiguiendo el local, que nos va a colaborar también con otras actividades, nos va a hacer llegar sus comentarios, sus propuestas, va a seguir de alguna forma conectada en este proceso. Para nosotros es importante desarrollar una propuesta educativa con los gobiernos locales. De acuerdo, es uno de los departamentos que no había tenido esta propuesta, que no tiene esta propuesta, hasta este momento tenemos 22 locales en el país, en 16 departamentos. Aquí estaríamos avanzando, estaríamos llegando al local número 23, a la propuesta número 23, al departamento número 17, avanzando y llegando a lugares donde más se necesita. Así que muy agradecido de poder llevar adelante esto. También destacar de que está abierto lo que es el registro de educadores. Nosotros tenemos un registro único de educadores, que lo pueden encontrar en la página del Ministerio, a través de la web mec.u.uy, y en particular ponen registro único de educadores. Esto es un registro que está abierto todo el año. En todo momento, cualquier persona que esté vinculada a la educación, que tenga aptitudes, currículum para presentarse a una propuesta de este tipo, puede ingresar su currículum y una comisión de equipo lo va a estar evaluando en todo momento, porque más allá de que hay un periodo lectivo y en abril estamos comenzando las inscripciones para los jóvenes, todo el tiempo se están incorporando nuevos educadores, talleristas, personas que estén vinculadas al centro educativo. Así que invitamos también a la población, invitamos a aquellos educadores, personas vinculadas a la educación, que se inscriban a través de la web, que puedan llevar adelante este proceso y que, bueno, nosotros, como así tenemos la visión del gobierno local, nos interesa la visión de los educadores a nivel local, así que que se puedan incorporar a este proceso es muy importante. Seguimos avanzando, estamos abriendo otro centro, llevó un proceso de búsqueda local, el Intendente Wilson destacaba que estuvieron buscando un local, y quedamos muy contentos porque además el local, que ya era un centro educativo, un centro educativo referente para la ciudad, va a poder ser retomado también para una actividad educativa. Así que es muy importante que esté la educación, la cultura metida en ese local, que es un local emblemático, tuvimos la oportunidad de visitarlo en más de una oportunidad, así que estamos muy contentos también de recuperar patrimonio.